El Loco Montenero se trajo ayuda de ahí arriba. Todo el mundo hablando de esto, chicos. Es una historia que armaste vos. ¡Vuela, Loco! Dios, mira. ¡Ay! Hay poco que pensar. Perdón, en el grupo de WhatsApp no está comentado este romance. Están ocultándonos cosas. Todo puede pasar de materias, chicos. Yo les quiero decir algo. La noche de eliminación siempre es la noche más complicada de toda la semana. ¡La más fea! Generalmente los que arrancan con muchas noches seguidas de eliminación son los que se van curtiendo en este certamen y los que más lejos llegan después. ¡Vamos, André! ¡André! Gracias, gracias. Hay que pasar, ¿eh? Hay que pasar. Estas noches de eliminación son muy arduas. Ahora sí van a colocar sus manos y van a levantar la caja misteriosa del día de hoy. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Arriba! ¡Oh! ¡Sí! ¡Apa la papa! ¡Jala pasen! Un zapallo gigante. Buena tierra, ¿eh? Buena tierra. Mirá lo que es este bracito, chicos. ¿Cómo se hace con esto? Enorme es esto. A ver, a ver, te va a tirarla. Me encontré con un zapallote grande como una pelota de básquet. Que, bueno, será mi día, salvar al zapallo. Bueno, frente a ustedes tienen un zapallo inglés, que es una hortaliza muy protagónica en, o la gastronomía, salada y dulce. Y un blanco. Pero antes de arrancar el desafío de eliminación de hoy, les propongo un juego. Charan. Que los va a distender, pero también les va a dar un beneficio. Yo no me distiendo un pomo. Cocineros. Señor. Quiero que tomen ese zapallo. Lo acaricien. Lo sientan. Se conecten con él, porque ahí tienen un marcador. Y van a tener que anotar en el zapallo cuántos kilos creen ustedes que pesan. No tengo sensores en los dedos para calcular pesos de zapallos. Traten de ser lo más precisos posible, porque, atención, el que más se aproxime al peso real de ese zapallo va a ser el ganador. Del beneficio. Del beneficio. Participantes, van a tomar el zapallo. Sobre un costado, le van a anotar lo que ustedes creen que pesa. Con kilos, con gramos. Piensen. La técnica barbarosa para medir el zapallo es mi cartera. Viste que las carteras de las mujeres tienen 10 millones de cosas. Utilizo los 31 años de básquetbol. ¿Cuánto pesa una pelota de básquetbol? Son más o menos un kilo ocho. Dije, estos tienen mínimo de tener tres veces lo que pesa una pelota de básquetbol. Siento que es como a mi perrita María Elena, ¿viste? Entonces, trato de compararlo con esa sensación. Ahora sí, es momento de pesar los zapallos. Recuerden, la menor diferencia, obviamente el peso exacto, va a tener beneficio en esta cala de eliminación. Fernando, adelante. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! Llevo mi zapallo a la balanza y... ¿Cuánto decís que pesa, Fer? 5,920 kilos. 5,920 kilos. Apoyalo acá. Tu zapallo pesa 4,730 kilos. Y le pifio por bastante. La diferencia es de 1,190 kilos. Llevate el zapallo. Vamos, ¿eh? Hay que esperar una diferencia más chica. Vamos con Andrea. Andrea. ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! Tengo dos pesitas en casa y cada una pesa 2 kilos. Entonces, mejor que debe tener unos 5 kilos. ¿Cuánto decís que pesa? 4,750. 4,750. 4,750. No sé. 6,105 kilos, Andrea. Pero no. Tiene mucho. Hasta el momento va ganando Fer. Vamos, André. Vamos, Andrea. Ahora seguimos con Dani Araos. Dani. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! Y este zapallo debe estar... 3 kilos y pico. 3 kilos 400 gramos. A ver, vamos a ponerlo para acá. 3 kilos 400. La diferencia es de 1,045 kilos. Hasta el momento vas ganando, Dani. Sí. ¡Va! ¡Vamos todavía! ¡Vos podés! Cande, vamos. Adelante. Con tu perra lo comparaste. Siempre con mi perra, Marilena. A ver. Vamos. ¿Cuánto le pusiste? 6,700. 6,700 kilos. Ni idea. 6,300 kilos pesa. La diferencia es de 400 gramos. Hasta el momento, Cande... ¡Ojaldre! Estoy bastante cerquita. ¡Juanse! ¡Vamos! Adelante. El zapallo, cuando lo oigo, ya me doy cuenta enseguida cuánto pesa. 5,800. 5,800. Ah, cerquita, ¿eh? 5,160. La diferencia es de 640 gramos. Por muy poquito, Juanse, este momento está en segundo lugar. Va ganando Cande. Jorge, adelante, vení. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto pusiste, Jorge? 5,700. 5,700. A ver. 5,135. ¿Tan mal? No me fue. Muy cerquita también, Jorge. Gracias, querido. Va ganando Cande, ¿eh? Vamos, Cande. Hay un beneficio con esto. No sé bien qué es, pero bueno, ojalá que gane. Para Loco Montenero es como una media luna eso. Vení, vení, Loco. ¿Voy? Sí. Venga. Acá voy. Es como una pelotita, una pelota de báquet. Es bastante parecido. Sí. Lo paso al frente y le clavo 5,650. Me la juego. 5,650. Está ahí. 5,650. Ve ahí. Uh. 5,815. Primero. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Estuve ahí. Ya empieza distinta mi noche. La diferencia es de 165 gramos. Por ende, el Loco Montenegro es el ganador del beneficio. Vamos, carajo. Vamos, Loco. Vamos, Loco. Gracias, Loco. Y el Loco la pone ahí, la clava al ángulo y está bien. Está muy bien. Vamos. Una vez hecho el pesaje de los zapachos, vamos a ver cuál es el beneficio por el cual estaban jugando. Queda muy evidente que el protagonista de la prueba de hoy es ese zapacho que tiene enfrente a ustedes. Deberán inspirarse para hacer no una, sino dos preparaciones o dos recetas con diferentes texturas y sabores. Dos platos tenemos que hacer. En día de eliminación, dos platos. Van a tener 70 minutos para cocinar. Pero al concluir los primeros 25 minutos, nosotros vamos a pasar por las estaciones a probar el primer plato. El zapacho no es fácil de cortar, así que para su seguridad y para que no se lastimen, tienen un cuchillo especial para cortar el zapacho inglés que tienen enfrente a ustedes. Y recuerden que el zapacho no nació solamente para hacer puré. Ahí mismo me quiero pegar un corchazo. Van a tener tres minutos para ir al mercado y agarrar todos los ingredientes que necesitan para elaborar los dos platos. Hernán, por ser el ganador del juego, vas a empezar cinco minutos antes que tus compañeros. Gracias. La verdad, no sé para dónde arrancar, honestamente. Ahora vamos a sortear la entrada al mercado. Grupo uno, Juanse con Daniel Aos, Loco Montenegro y con Andrea. A la cuenta de tres, dos, uno, adentro, chico, vamos. Cúrcuma. No, no pienso en lo que voy a agarrar. Sé que tengo una pauta y esa lista hace que yo pueda elegir cosas que se me van presentando en el momento. Allá, allá, Loco de la heladera. Ahí. El Loco de la heladera. Voy al mercado pensando, ya con la idea de una sopa. ¿Dónde está la carne picada? Está. ¿Qué listas? Nueces. ¿Nueces? No encuentro. Pan rallado. Arriba. Voy a hacer una sopa crema y después le voy a poner un poquito de crema, sal y pimienta. Morrón, huevos, harina, harina, harina. ¿Harina? ¿No hay harina? Sí, acá. Últimos diez segundos, chicos, y nos vamos. ¡Uy, se me rompieron todos los huevos! ¿Dónde se hace?